El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas cuestionó durante varias horas a la Delegación de la Santa Sede sobre casos de pederastia clerical. Por su parte, el Vaticano, que emitió su respuesta formal el día de hoy, se defendió, dijo que en los últimos meses las denuncias por abusos disminuyeron. Además, advirtió que desde el punto de vista legal carece de jurisdicción y de responsabilidad sobre los miembros del clero que puedan haber cometido delitos fuera del territorio del Vaticano, incluidos los abusos sexuales. Y profesor Vicente Bonomo, secretario del Estado.